Si yo supiera Si yo supiera escribir, escribiría un poema que hablara de ti Del sol y las flores de la primavera Ay, si yo supiera escribir, le escribiría al amor A la luna y a las estrellas, al derecho de la vida Y a los encantos de la naturaleza Si yo supiera escribir, le escribiría a la luz del día Al aire que respiramos y al pan que nos alimenta Y le escribiría al mundo entero, a ministros y jefes de gobierno Para que dejen de hacer la guerra, respeten la vida de los niños Y den de comer a los hambrientos Pero yo no sé hacer eso, no tengo ese don Solo sé respetar y apreciar lo que la vida me dio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!